Antes de dar paso a la lectura del manifiesto, queremos recordar que hay muchas personas sufriendo en los distintos conflictos armados presentes en el mundo. Que aunque ya no sean noticia, en Ucrania, Siria, Yemen, Tigray, se siguen cometiendo atrocidades. Que a la muerte, a la destrucción y al horror de la guerra, si eres mujer, tienes que sumar el hecho de que tu cuerpo pueda convertirse en un territorio más que masacrante. Que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, donde el 70% de las casi 12.000 personas asesinadas son mujeres y niños. Y que mientras esto pasa, los países civilizados siguen sin hacer nada, sin ponerle fin. Queremos enviar también todo nuestro apoyo a las mujeres argentinas, que en 2020 consiguieron por fin una ley del aborto. Que la ultraderecha, nada más llegar al poder, ya ha anunciado que derogará. Estaremos con vosotras, hermanas. ¿Qué obsesión tiene la ultraderecha con atacar lo primero en los derechos de las mujeres? ¿Por qué será? Y ahora voy a dar paso a la lectura del manifiesto. 52 minutos de silencio. 52 minutos de silencio que deberían haber sido 95. Porque 91 han sido las mujeres asesinadas por hombres en nuestro país este año. Dos niñas y dos niños. Es una cifra espeluznante. La peor de los últimos tres años. Pero no es solo una cifra. Detrás de cada uno de esos números hay una familia destrozada. Una historia de dolor, angustia, sufrimiento y muertos. Y eso es todo lo que se hace por ellas y por nosotras. Guardar minutos de silencio. ¿Y a qué ayuda eso? ¿Qué es lo que repara? ¿En serio creen que es suficiente? ¿Que sus familias y el resto de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia nos conformamos con esos minutos de silencio? Hace casi 20 años que se aprobó la ley estatal contra la violencia de género. 13 desde que se aprobó la de Castilla y León que en teoría mejoraba la nacional. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué seguimos contando víctimas? ¿Están acaso mal hechas las leyes? ¿No será que no se están dotando de recursos suficientes? ¿No será que se nos llena la boca hablando de igualdad pero que hay más postureo que voluntad? ¿No será que no se trabaja ni se invierte lo suficiente en prevención que no se nos permite, al menos en Castilla y León, entrar en los centros escolares? ¿No será que las víctimas siguen teniendo miedo a denunciar y a abandonar la relación de maltrato porque ven que las medidas de protección a veces fallan? ¿Que los centros y servicios a su disposición no son suficientes? ¿No será que no hay un compromiso real que se van poniendo parches que no consiguen tapar todas las brechas abiertas? La violencia contra las mujeres reviste muchas formas distintas y han de abordarse todas de forma global. Comprar y vender los cuerpos de mujeres, prostitución, trata y pornografía son formas de violencia. Es muy cínico denunciar las agresiones sexuales, las violaciones y los abusos y no hacer nada para acabar con la industria del sexo y la pornografía. Sabemos que una cosa lleva a la otra. Es necesario trabajar la educación sexual y la educación para la salud. El acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo por parte de jefes y compañeros es violencia. Las empresas han de comprometerse con la elaboración y puesta en marcha de protocolos que funcionen, que no sean solo papel mojado. Violentar a una chica entre el grupete de amigos un sábado por la noche, tener la mano larga, hacerle pasar miedo o que se sienta incómoda, es violencia. Las mujeres no somos cosas bonitas para mellar, pagosear, etc. Somos sujetos de derechos y pedimos respeto. Escuchar a tu vecina llorar mientras su compañero la maltrata y no hacer nada, es violencia y te hace cómplice. Ver como uno empuja, insulta, humilla o agrede a una mujer por la calle y mirar para otro lado como si nada pasara, es violencia. El mensaje que pretenden lanzar algunos de que la violencia contra las mujeres no existe o es un invento, es violencia y es además cruel e indigno, pues ese invento se ha cobrado la vida de 91 mujeres, dos niñas y dos niños en este país este año. Todavía hoy recuerdo y se me eriza el vello cuando una nación entera salió a la calle al grito de basta ya. Era 1997 y ese rechazo público de toda la sociedad en su conjunto fue el principio del fin del terrorismo de ETA en este país. Ojalá, más pronto que tarde, la nación entera salga a la calle y rechace públicamente el terrorismo de género. Ahí empezará su fin. Ojalá pronto, todos juntos podamos gritar que se acabó. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la tarde.